Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro, presenta Radiograma. La información policial del momento está con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Cristian Borkowski, te escuchamos. Así es, nos hemos trasladado al sector del pasaje Los Mañíos. Ustedes pueden ver a través de Vio Vio TV el trabajo que está desarrollando personal de carabineros a esta hora, producto de un suboficial que iba en su bicicleta y que fue abordado por al menos dos desconocidos que iban en motocicleta. Se les dice a estas personas en la jerga popular como motochorros que lo habrían intentado asaltar y finalmente este suboficial iba con un armamento particular aparentemente y él se defiende disparándole en el rostro a uno de los asaltantes. Es así entonces que este último termina gravemente herido. El funcionario policial llama, por supuesto, a carabineros para que se haga presente acá en el lugar y el asaltante baleado por este funcionario policial es trasladado hasta la urgencia del hospital Sotero del Río, lugar donde se mantiene con riesgo vital. El acompañante, por cierto, huye en dirección desconocida y es un procedimiento que está tomando a esta hora, como ustedes pueden ver a través de Vio Vio TV. Carabineros, estamos a la espera de que nos puedan entregar alguna información relacionada con este hecho que ocurre acá en el sector del pasaje Mañío con Juan de Dios Malebrán en la comuna de Puente Alto para obtener más informaciones entonces de cómo fue en detalle la defensa de este hombre, si le robaron algo, si es un suboficial activo en retiro o las circunstancias que determine la investigación. El empadronamiento clave que van a hacer carabineros a esta hora todavía no se ha determinado qué policía es la que se va a hacer cargo de este procedimiento que como se pueden dar cuenta a través de Vio Vio TV está completamente en desarrollo y la calle Los Mañeos acá en Puente Alto con el tránsito completamente suspendido a esta hora. Vio Vio, la radio. Volvemos con Cristian Borkosky que se encuentra en una de nuestras unidades móviles en Puente Alto. Así es, en este minuto está hablando carabineros por esta persona que fue a León al Rostro, escuchemos. En definitiva sería un arma de foqueo o avalines, un armamento de aire comprimido la que posteriormente va a ser periciada y a raíz de lo cual, cierto, al ver en riesgo su integridad física el funcionario de carabineros hace uso de su armamento particular, debidamente inscrito solamente haciendo uso en una ocasión de su armamento, lesionando a este sujeto el cual cae al pavimento. Posteriormente esta persona fue traslada al Hospital Sotero del Río, donde se encuentra siendo intervenido quirúrgicamente producto de este impacto balístico. ¿Tiene riesgo de gravedad? Estaría con riesgo vital, eso tampoco se puede descartar, va a depender también del resultado de la operación en la cual está siendo intervenido. Para entender la dinámica entonces, este suboficial es activo y fue asaltado por estas dos personas que habrían ido a una motocicleta, ¿se entiende? Correcto, los dos sujetos se desplazaban en una motocicleta, el suboficial fue intimidado y en razón de esas circunstancias al ver en riesgo su integridad física, él hace uso de su armamento particular. ¿Qué pasó por el otro delincuente? El otro sujeto, en el mismo vehículo en el que se desplazaban, se dio a la fuga del lugar. ¿Él iba camino a su trabajo, a alguna comunidad policial? Sí, iba en dirección a su lugar de trabajo aquí en la comuna de Guante Alto. ¿Qué se ha instruido hasta ahora, comandante? ¿Lo van a tomar ustedes como carabineros, la PDI tal vez? Por el momento, las diligencias investigativas van a continuar a cargo de la policía de investigaciones por instrucción del Ministerio Público, no obstante nosotros ya nos encontramos aquí recordando el sitio de suceso y principalmente las evidencias que quedaron acá en el lugar. ¿En calidad de víctima en este caso el suboficial? Eso también va a ser parte de las diligencias que va a desarrollar el Ministerio Público, lo más probable que sea en calidad de víctima. ¿Sale unos extranjeros la persona válida? El lesionado que se encuentra en el hospital es un joven de 23 años y con antecedentes por el delito de hurto chileno. ¿Se ha podido tener más antecedentes respecto a la motocicleta que utilizaban, si es que tenía algún encargo por robo? Eso también está dentro de la manera de investigación. Lo que no podemos descartar es que hay algunas denuncias de vecinos que recurrentemente dos sujetos se desplazaban en motocicleta y cometían delitos acá en las inmediaciones de este lugar. Perfecto. Hasta ahí entonces las palabras de carabineros que nos estaba entregando todos los antecedentes relacionados con este hecho que estábamos reporteando a esta hora de la mañana acá en el pasaje Los Mañíos con Juan de Dios Malebrán, que es en rigor el lugar, el escenario donde ha ocurrido esta balacera que termina entonces... No es cuál será, mejor dicho, corregimos, es la defensa de un suboficial activo que iba a su trabajo y que se vio abordado por estos dos asaltantes que hay en una motocicleta, de los cuales uno fue impactado por el disparo que percutó a este suboficial que termina hiriendo en el rostro a este asaltante y que se encuentra en riesgo vital en este minuto en el hospital Sotero del Río. Es una situación que precisamente se está resguardando ahora en el sitio del suceso por parte de carabineros. Nos corrigen el disparo, entonces no habría sido en la cara sino que habría sido en el tórax y esa es justamente la información que está actualizando a esta hora de la mañana personal de carabineros. Bio Bio, la radio. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas,